He perdido la cabeza y la he perdido tantas veces que perdí la cuenta Ahora tengo la certeza y la he tenido tantas veces y perdí la cuenta Y hey, me pasé la noche sin dormir, como lo llanto de la luna llena Todo lo que me hace sonreír, me vale la pena Quise hacer un mundo más feliz, y quise volar y hacer un mundo nuevo Y aunque todo esté por conseguir, no me desespero Hoy, tal vez que el viento sofre a mi favor Y me empujo y me eleve y me lleve y me lleve Hoy, caminando y de cuando, cuando encuentro una canción Hoy, me empujo y me eleve y me lleve y me lleve Hoy, tal vez que el viento sofre a mi favor Y me empuje y me eleve y me lleve y me lleve Hoy, caminando y de cuando encuentro una canción Hoy, me empujo y me lleve y me lleve y me lleve passed Por favor, a mí me lleve y me lleve y me lleve Id gas a mi boca y de cuando encuentro una canción Siento que me estremezco ¿Será que culpa del amor todo me sabe diferente? Ha llegado la mañana Me ha traído por la ventana Un rayito de sol He pasado tanto tiempo Esperando este momento Que perdí la razón Y el que pasé la noche sin dormir Como lobo llanto de la luna Lleno todo lo que te hace sonreír Me vale la pena Quise ser el mundo más feliz Y quise volar y hacer un mundo nuevo Y aunque todo es que por conseguir No me desespero Hoy Tal vez el viento sopla a mi favor Y me empuja y me eleve Y me lleve y me lleve Voy caminando Y de cuando en cuando encuentro una canción Hoy me empuja Y me lleva y me lleva y me lleva Hoy Tal vez el viento sopla a mi favor Y me empuja y me eleve Y me lleve y me lleve Voy caminando Y de cuando en cuando encuentro una canción Se me empuja y me eleve Y me lleva y me lleva Tenerife Tenerife Y de cuando encuentro una canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video